Buenas tardes a todos, estamos en Ijalina, donde está la imagen de la Virgen María Reina de la Paz de Mendugores y entonces voy a leer la Declaración de Principios de las Mujeres Españolas por el Derecho a la Vida y a la Paz. Son siete puntos, es consecuencia de esta declaración del Congreso de Derecho a Vivir Segovia, que se hizo en junio y rápidamente os lo voy a decir. Primero, el verdadero derecho de la mujer lo es a la maternidad y no al aborto. Segundo, toda mujer ante la situación de un embarazo no deseado tiene derecho a ser madre. Tercero, toda mujer embarazada tiene derecho a recibir las ayudas estatales necesarias para el cuidado y manutención de su hijo o hijos desde el momento del conocimiento del estado de gestación, si así lo necesitara y acreditara, y no solo a recibir ayuda o protección legal para abortar. Cuarto, toda mujer tiene derecho a elegir libremente ser madre de acuerdo con sus principios éticos, valores morales o fundamentos religiosos, sin ningún tipo de restricción laboral, social, económica o de otra circunstancia. Quinto, la mujer embarazada no puede recibir ningún tipo de engaño, presión, coacción o amenaza con el fin de que no continúe con su embarazo por parte del progenitor, familia o allegados, etc. Sexto, la mujer embarazada tiene derecho a una especial protección legal al amparo y tutela judicial efectiva ya que se sancione la conducta de quienes actúen mediante engaño o coacción contra su libre voluntad de ser madre conforme se encuentra previsto en el Código Penal Español. Séptimo y último principio, la mujer tiene derecho a que por parte del Estado y las instituciones lo que se promueva sea una cultura de vida, de apoyo a la maternidad y a la familia y a que se deje de financiar y apoyar a la cultura de la muerte. Muchas gracias y desde aquí, desde la parroquia de Tijalina, Virgen María Reina de la Paz le pedimos a María que nos ayude en el camino y que nos dé sabiduría y interceda por nosotros y por la cultura de la vida. Muchas gracias.